En Bretán, Vuela una lágrima. Llora porque duele la soledad, suena que duele, muriendo las costancias y las penas. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. La voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Con el silencio, la voz de una alma triste que te espera. Tierra del Chaco, de la tierra y morada, prenderá en mi sangre con un rojo sacacay. Mi cera en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que sepa, que sepa, que sepa, planta, blanca, nojada, 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 sudor, con ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que sepa, que sepa, que sepa, planta, blanca, nojada, 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 nojada y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa, da, tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa, tumba chpa. … … … Van, 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 van y viendo al sol Mucha malderon me han estudiado Los ojos en Chaco se cerne Tu esperanza cantaré Las dejaré dentro de mi corazón La tierra de Chaco que me eche de montaña Corre en mi sangre con un robo saco caí Y mi seren es un poquizón quedó bajo el suparo de luz Al todo, que se va, que se va, que se va La tabla y la tabla, la luna y el sol Un ranchito borracho que se va, que se va, que se va Al todo, que se va, que se va, que se va La tabla y la luna y el sol Un ranchito borracho que se va, que se va Quiero yo, quiero yo, quiero yo Un ranchito borracho que se va, que se va ¡Gracias!